El gobierno de Michoacán mantiene atención, diálogo y trabajo conjunto permanente con las comunidades indígenas de las distintas regiones de la entidad. Ya se han expuesto las posibles reformas constitucionales en materia indígena, además de analizar temas de educación, obras convenidas y seguridad, en los que se acordó continuar el trabajo coordinado entre autoridades comunales y la administración estatal. Gracias por ver el video.